No le quise echar nada para que no quiera muy fuerte. Eso trae pimienta, porque yo he visto que le echan pimienta. Ya vamos a ver qué le ponemos. ¿De vegetal yo no le voy a poner nada tampoco? No, solamente eso. ¿Cilantro? Cilantro, pero ya de último encima. Nada. Lo vamos a echar todo, porque es mucha pasta la que tenemos. Déjale sin miedo. Es que eso nos falta a nosotros, calcular cuánto es para cada cosa. Porque yo me quedé a medias con la carne. O estás jodida, ¿sabes por qué? Porque a veces el paladar te va diciendo. Pues sí, yo estoy creada. Entonces, si no tienes paladar, entonces sí a puro cálculo. Prácticamente vos estás jodida, yo sé. Yo sí, de todo lo sentí. Ahí mismo lo vas a echar. Esto, eso. Pero no vamos a echar toda, creo que es mucha pasta. No, esta pasta no se te queda. Pregunta, antes de sofreírla, esto le echaste margarina. Margarina, dígale, ¿sí llamo margarina? Margarina, tequila. ¿A esto? Sí. Muy bueno. Vamos a darle sabor un poquito más. Cimiento. No. Vaya a buscar allá adentro, hay una bota que dice, Sazurador italiano. Sazurador italiano. Y un poquito de sal de ajo. Nada, sal de ajo no tanto. Pero creo que no le han puesto a ajo. Más como de sabor a hierba. Ajá, algo más así. Por ahí hay este. Olor andaban por ahí. Pero ya se va viendo mejor. Este fuego es muy chiquito, tiene majo ya no. De esto, de esto no. Ese es el último, lo vamos a echar. Ese es cilantro de otro. Cilantro. Deja de regalar mi cilantro. Sorry. Todavía me falta. Y aquí ya tengo chiquito. Y los churritos ya estuvo. Sí. Esos son todos. Ya estuvieron. Se ven bien ricos. Sí, la verdad. Todos se ven ricos. Hasta más ricos de los que venden por allá. Ah, en la Gran Vía venden de esos. Ah. Algo así parecen. Yo no, no, nunca los he visto ahí. Ahí están churritos. ¿Se ve la luz, porfa? Bien caro, pero bien ricos. Sazonador italiano. Sazonador italiano, ¿sí? ¿Segura? Sí. ¿Y este? Italia, señor. Sí. Esperen, me lo vamos a abrir porque está nuevo. Ahí que lleva, lleva pollo. ¿Qué rico huele? Pollo y champiñones. Pollo y champiñones. Champiñones. Y hongos son diferentes. Ah, sí. Sí. Así. ¿Aviste? L, 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 ¿qué es? L, 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 L. Ay, se pierde tapón de la leche. Sí, se tapa. Ahora sí. Ah. No, 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 no. Ah, no. No puede pasar. ¿Verdad? O sea, ya sé que no me ejercitamos el tapón. Pero, ajá. Puedo saber si está simple o sí. Está rico. Está dulcito. Está dulcito. Vaya, todo sabor. Ah, vaya. Pues sí. Májate, ¿está bien tostadito? Está como yo. ¿Cómo? Tostado. Palito. Palito seco. Mañana voy a comer de esto por allá. Ay, no, agarralo. No, agarralo. Pecado, eh. Está bien con canela, ¿verdad? Sí, canela. ¿Y esto qué? ¿Van a hacer otro de chocolate? No. Sí, sí se mira bien. Es que ya se mira bien, ya terminaron. Y tiene sabor a eso. Pues dale, bichas. Uuuh. Trabajan juntas y quieren hacer la cosa bien, se puede. Queda rico. Ahora prueben. Es que miro bien, diferente al teléfono, Johnny. Qué bonito. Enséñamelo. ¿Cuando estoy aquí? No, pero está bien. Mire, a ustedes se lo corto la cabeza. No tengo que poner. Sí, aquí está. ¿Más horas? Pimienta. Pimienta, pimienta. Pimienta de aquella, de aquella, de aquella. De aquella. Vaya chef. Nunca he visto una película de unos chefs, pero que trabajan duro, 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 duro. Pero hasta es estresante ver esa película. Y todo el tiempo. Vaya chef. Yo desde cocina nomás he visto la película de Ratatouille. De igual a la Ale, solo de película de niños. Ah, vale. Y usted, ¿por qué sabe cocinar? O sea, ¿por qué sabe qué cosa falta? Ay, ey, pollo, hola. Es que digo yo que un pecado si es solo la leche condensada es buena. Es pecado si no les queda muy bien. Ay, pollo. Tienen que picar la fruta nomás. Ajá. Picar la fruta y echar la leche condensada. Sí, tenemos la fruta de frutitos para que hagan. Pollo. ¿Cómo va a mantener a Nunu? Ah. Ay, ¿qué da con así y con alguien? Solo con leche condensada. Está rico. Está tenazo. ¿Esa? Esto huele bien rico. No, nada. Mira que ya huele. Ay, no. Bueno, ¿y esta súper tenazita? Decen la... A las donas para que le echen así encima de la donas. La chuga. Y vos hiciste... ¿Vas que vos hiciste? ¿Vas que sería la pasta, creo? ¿Vas que hiciste? Milandro, ¿verdad, al final? Sí, pero de último. ¿Qué es eso, doña? Va, que vos hiciste el azúcar que se volviera café. Sal, 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 sal. Sal, sal, sal. Sal, sal, sal. ¿Aquí hay? Con chocolate. Ya, ah. ¡Vamos, mamá! Aquí. Bueno. Ahí está. Vamos a echarme chocolate. Cámara, yo digo que ya la pago. Sí, ya, 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 ya. Ya, apagala. Ya, ya, todo listo. No, Johnny, pruebe esto. ¿Eh? Sí, ¿verdad? Agarra. Tengo que hacer mi voladito, ya me acordé. Mmm, mmm. Me jodas. Pruebe. Más con esto, miren, se te va pesando, miren. Mmm. Sí, están ricos. ¿Sabe qué le faltó de eso a mí, maherty? Ajá. A la de fresa. No es por nada, pero si nosotros vendiéramos con... Ya la vendiéramos con... Si hiciéramos un buen restaurante. No es por nada, pero yo no... Yo no me creía capaz de cocinar. No, no es capaz de cocinar. Obvio. No, todo. A la mayoría no me ha quedado. Es que de poder hacer un montón de cosas, sí se puede hacer. Nada convencido. Nada convencido. ¿Quién? Lo que he probado. Ah, sí. Es que está rico. Ay, don Johnny, no lo había arruinado. ¿Arruinado, no, hija? Mmm, me da miedo. Ay, ahorita tenemos que echar la pasta ya porque está así consumiendo. Ok, ok, ok. Sí, sí, dale otra. A ver si le falta un poquito más de sabor. A ver, a ver, a ver. ¿Te falta algo? ¿Cilantro lo echar verdad? Sí, pero ya de... Para la presentación, para la presentación. Queso parmesano, hay que ver si tenemos. O, queso... Uy, ahí déjalo. El queso, este... Para tener la cosita que hayas. Para agarrar así. Eh, ¿qué le hicieron? Allá están dos porque están llenos de... Mucha. Sí, están llenos. Ya, está bien, papá. ¿45 para las 6? No. ¿Sí? ¿Sí? ¿45 para las 6? Sí. ¿Cuánto es? No. ¿45 para las 6? Sí. No. Sí. ¿45 para las 6? ¿Cuánto es? ¿Qué le necesitamos salir de aquí? ¿Qué pasó? Necesitamos echar eso, pero necesitamos las cosas aquellas para agarrar así la... ¿Qué es el bicho todo aquí? Pero aquí lo podemos echar, mamá. Miren qué rico se bebe. ¿No lo podemos echar así, mamá? No, ya creo que no es limpiado. No, es que tenemos que agarrarlo porque así va... No, sí. Así de a poquito. Pero sí lo necesitamos siempre. Uuuh, qué rico. Pero no todo, no todo, no todo. Porque es mucho. ¿Qué se está caiendo? No importa, no importa. ¿Qué es el pegariste? Espera, 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 levántalo, levántalo, levántalo. ¡No, no, 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 no! Pone esto, pone esto, pone esto, pone esto. A ver, un poquito más. Uuuuh, acércamelo, diablo, acércamelo. Acércamelo, diablo, acércamelo. Este es hermandad, ¿verdad? Porque están apoyando a otros. Sí, todos trabajamos juntos por la misma causa. ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Abajo! ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Me tope! A ver, levántalo. Ahí, por aquí, llegando. Aquí, pues. A ver, levántalo. Eso. Vamos, vamos. Miren lo que están ahí. Eso, 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 pero que... Sí se ve bueno. Eso, levántalo, eso. Eso. Vamos. Vamos, chicas. Proyecten. Vamos, rápido. a quien le va a encantar esto es a dos pequeños no es por nada pero se le bebe bien no va no da bastos cama de verdad que usted quizás es muy alto pero lo que dice la yo es cierto que no usted ve bien y bien raro a saber por qué entonces así ya no da bastos para más sólo así se va a dejar y como esto va a durar entonces solamente es mucho con la cocina pero si se ve ahí lleva hongos y lleva pollo verdad un poco y y cuidado ya me quemó como que está salteando no sé qué está gustando no es que la patina en el gombo la trajía es que gran peso el suelo va a ser en el peso hola no sé a las cinco y media dijimos o seis más o menos Ya están los ves allí, hay unas muchachas bien guapas, y elegantes, y elegantes, ¿no? Y los que están ya listos, ya preparados todo, ¿qué pueden proceder? Ir cambiándose ya. No, ir poniendo las cosas allá, llevándolas allá. ¿Llevamos lo de nosotros ya? Sí, hay que irlo llevando, hay que ponerlo todo en su lugar, hay que ir a ver que estén las mesas puestas allá. Necesitamos de tu ayuda. Todo eso. Después hay que llevárselo de nosotros y ya lo va. Sí, ya se puede llevarlo usted, es poquito, no es uno solo que lo lleve. ¿Llevarlo, Kevin? ¿No es allá de Guapay que me ayude a buscarlo? Sí, 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 ahorita pongo en su cosa y después vamos a ahoritarlo ya. Llevarte el juego yo solo. Hable, hable algo hija, hable algo. Espérenme, es que le quería preguntar a Kevin, ¿qué fue lo que ustedes hicieron? ¿Qué fue lo que ustedes hicieron? ¿Lomo de qué? Estamos salteados. A mí no me dieron a probar de eso. I'm sorry, pero lo más delicioso que esto. Yo quería probar de eso y no me dieron. ¿Quiero probar yo? Un poquito. ¿Proviste? Un poquito, va, va. Mmm, está rico. También más de sal, va. Sal, un poquito más de limón. ¿Limón no le echas? No le echas de limón. Pero si le echó a Kevin, no. No, echale un poquito salteados. Está bien rico. Salteados. Está bien rico. Esto está bien rico. O sea que esta pasta, ya no la van a ocupar. No, ya no. No, ya no. Solamente con esa. Y eso se lo vas a echar a la pasta. Ah, es que esa es la decoración, ¿verdad? Besi. Besi, pero si querés hacerlo. Ese es el cilantro, hija. Es, es. Orégano. Esto es. Esto es. Orégano. No sé, cilantro. Sí, obvio. Cilantro. Pero también le puse. Pero eso se va a ver bonito. Vaya, el apio no, hija. El apio no. No. Solo cilantro. Es que yo decía para. No, es que. No, es que. No, no, no. El apio no le da sabor a eso. Eso da presentación, ¿verdad? Mmm. Es presentación. Es que está rico. Sí, y se lo puedes poner así, pero para presentación no más. Ah, no se me cheves ahorita. Hay que echarlo ya en el depósito que se va a poner y ahí encima se lo pones. Para que quede ahí. Ah, ¿como tipo decoración? Decoración al último. Pero sí, todo le quedó bien rico. Es que se echamos un poquito y después le ponemos al final. Cama, al final sí se salvó nuestra comida. Sí. Ay, no. No, no. Yo estaba pensando que si no se iba a salvar. Ah, 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 no. De la mierda sale mucho condimento. ¿Quiero probar? Ya va quedando. Le falta un poquito más. Un poquito. Me da miedo. ¿Que te ayudo? Sí, sí, sí va bien. Y ahora hay otra cosa en el mercado. Es que aquella vez dejó un poquito más entera la papa. Yo hoy la picó como que es puré. ¿Se coció más? Se coció más, va mucho. Pero está rica. Está rica. Solo un poquitito más de sal. Un poquito más de sal y... Para que llegue al toque. Le puede echar unas cinco gotitas de limón también. Ajá. Y eso así se lo van a llevar en la cacerola, Cama. No. Lo tienen que traspasar a otro lado. Vaya, mira a ver si aún así quedó bastante reseco. Mira, si le hubiéramos echado así con aquel poquito. Sí. Y le habiéramos echado todo. Muevalo, muevalo, Cama. Muévalo. Aquí con un poquito de adorno. Uh, qué rico. Aquí tenemos queso mozzarella a veces para darle más sabor porque necesitamos queso. Qué rico. Sí está rico. Uh, miren, ven, miren. Julio. Y le echamos queso rallado así. Ah, vaya. O sea, queso rallado y que se revolve. Cuando se levanten. Eso está bien rico. La Bessi sigue picando para ya dar los últimos toques, ¿verdad Bessi? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Más que éramos compañeras aquí a la par, vos a un lado y yo al otro. Cuando una no podía, la otra le ayudaba. A la otra. Sí, pero eso está bueno porque así salimos más rápido. Aunque ya es un poquito tarde, pero... Bastante. Todo, dice Cama, que le ha gustado. Es que sí, fíjate qué asunto es que cada vez que nosotros vamos cocinando, vamos a ver más experiencias. Sí, pero sí, todo ha quedado bien rico. Al final creo que cuando sea de los indútiles, Jenny, gracias. Ya acabas. Porque ya ha pasado unos profesionales. Voy a ir a ver a los bichos allá que están haciendo. ¿Cómo vamos por aquí, bichos? Hermosa. Aquí andamos. ¿Qué pasó? Nos estamos matando la risa con Chepe. ¿Por qué? ¿Me vas a decir? Contame, contame, contame. Porque mirá qué bonito se ven, va. Ajá. Pero mirá cómo... Cómo termina. Está bien monstruoso, bien bravo, sale. ¿No le gustaría probar? Sale pudrioso. Pero mire, camarada. El sabor. El sabor riquísimo. El sabor riquísimo. Está rico. Con eso... De verdad. Con eso les opaca. Es el tamaño. Sí. Ajá. Eso sí. Dale. A ver, a ver. No está el ok. No está el ok. No. Uy, se van a quemar. A ver, a ver. ¿Y qué lleva ahí? Este... Está bueno. Está bueno. Tenía razón. Más o menos. Es que mira, a ver si la regamos por la masa. Es que es la levadura. Mira cómo nos dejo delgadito. No, quedó muy bien. ¿Qué es eso que lleva ahí en medio? El de esto. El de esto. El de esto. Ah, la leche. Todo está bien, pero los huesos. Vamos a dejar. Todo está bien. A ver, eva. Digo, maicena eva. Lleva maicena, leche. Está rico. A ver, el chel está haciendo uno. ¿Para hacer ustedes? Sí. No, es que para matar a ganas también. Sí. Pero sí, están ricos. ¿Cuántos de chacha, pues? Están ricos. Los que quepan en la cacerola. Déjase una decoración con el tenedor para sellarlos. Para que sellen. Ajá. Pero como lleva mucha levadura. Es que yo creo que fallamos en la levadura. Sí, pues. Porque mira, así están bien, mira. Sí. Pero sale bien. El detalle es que se hinca mucho. Pero es que, ajá, mucha levadura le echaron. ¿También tiene que ver el fuego? Sí. Ajá, el fuego. El fuego está bien, vos. Es que el fuego está lento. Ahora está la de esto un poquito. Pero sí, se ve bien. Van bien, van bien, bichos. Gracias. El detalle es la levadura. Ahí fallamos. Ajá, pero de lo contrario, el sabor está rico. ¿Ya los podemos casar? Sí, ya se pueden casar, bichos. De lo contrario, está rico todo. Sí. Sí. Pero fíjense que casi a todos nos ha quedado rica la comida. Hoy casi nadie ha fracasado en el intento. Nosotros con la Jocelyn cocinamos costilla de cerdo a la jalapeño. Sí. ¿Y cómo? ¿Usted tiene razón algo que dijo? Que toda la comida quedaba rica. Sí, porque cama, cama, yo le dije, cama, ¿y usted ayuda a inspeccionar? Le dije, sí, me dijo. ¿Y cómo va? Le dije yo, pues fíjense que ahorita todo lo que he probado me ha gustado. Me dijo, o sea que sí, así me llegó a decir de que ahorita por el momento, por el momento, nadie ha fracasado en el intento. Dice de que sí, porque nosotros estábamos haciendo mamacita, mi amor, por eso la amo. ¿Por qué día? ¿Por qué? Por loca. ¿Por qué? Por loca. Julito y usted no hizo nada. No, no ayuda a cocinar a nada. O no prepara algún platillo. Voy a preguntarle a la Chiclin. Ah, le estuvo ayudando. Vaya. Ay, Choco tenía que hacer. Choco tenía que hacer. No, pero sí, bicho. Van bien, van bien. La verdad que sí. Quiero ver. Es que mire, pues el diseño va quedando más o menos. Es que sí. Mire. Pero ya después se inflan, va. Ajá, es con la levadura. Sí, pero sí. Ahí fracasando. También bonitas, bien hechitas. No, pero fíjense que yo no me siento muy en fracaso porque es la primera vez. No, ajá. Y además, el sabor está rico. Nunca había bonito el sabor de este. Así que, el sabor está rico. Para la segunda ya saben que le tienen que poner menos levadura. Y ya les quedaría bien. Yo les entiendo de que son novatos. Ajá. O sea, no cocinas. Por eso, por eso. Yo le dije en el comienzo chéle porque él fue como compañero mío, va. Ajá. Y dijo chéle y eso está malo. No, que, 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 que. Pero como cada quien va a depender. Ajá, eso sí, eso sí. Y ahorita aquí estoy ayudándole porque son de los últimos. Nosotros desde las tres ya hemos terminado. Ah, de verdad. El puré de la Jocelyn, probá. Lo probá. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Está bueno. Vale. ¿Quiero probar? ¿Quiero probaros yo un poquito? Está decepcionado. Sí. No, Jocelyn. No tiene gusto. No tiene gusto. No tiene gusto la Jocelyn o no. No, Jocelyn. No, Jocelyn. No, Jocelyn. No, Jocelyn. Baby, le pusiste mucha salsa. ¿Qué? 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 Es que hasta los granos de salsa le siente. Yo le pedí cinco gotitas de limón y un poquito más de sal. Se le eché y lo moví bien. No. ¿Qué? Todo iba bien. Lo hubiera dejado mejor simple. Alguien, alguien te quiso fregar y te echó sal y luego no... Usted me... El diablo. El diablo. El diablo. El diablo. El diablo. El diablo ha sido. Ayudarme, me dijo. Le voy a echar el diablo. El diablo ha sido. No, pero... Es que hasta los granos, los granos de la salsa se siente. ¿Qué? 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 Como que me he tomado un trago de agua de... Si, es que sí. Me lo voy a hacer, me lo voy a hacer. Me lo voy a hacer. ¿Qué? Ay, ché. ¿Chugar? Anda ponerle una. Ay, no. ¡Chugar! ¿Qué? y esto se ven bien rica chuga ni que limpiaste la bandeja de abajo no es que no necesitaba ahorita si después hace más para cuando lo pongamos a jugar y lo revolver papi eso así solo con azúcar lo va a dejar no le va a poner algo más miel o chocolatito chocolatito porque si se ven bien si se ven bien realmente cama y usted ya la probó ya le dio el ok se ven bien tienen buena presentación si le pusiera un poquito de chocolate o algo con un trapito que esté bien les quedaría mejor ya lo arregla lo salado no se le puede quitar solo la cuchara le había echado ah pues fregar te quería no pero no si quieres te voy a ayudar yo porque es que unos granitos nomás no vaya a ser que de verdad te quede como te lo dejo el diablo no no fue una broma Jocelyn chiquilín y usted que hizo chiquilín esta bicha estaba atareada con el sap ya le termina ya terminó vamos 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 chiquilín zapito que hizo usted zapito cuéntenos mire yo le ayude bastante en la cocina bastante ajá al final me atreví a hacer la ensalada como la había visto esta es la ensalada que usted hizo esta mire vaya este no vea no pudiste traer un mejor berro de agua o tapo mira eso todo quemado vea yo la chiquilín y seguro que ni siquiera le pusiste en la refri ya el que vinieron en la noche ya no papá eso no estaba en la refri esto no es de refri hijo mira como esta de quemado vea y eso va a darle en los panes de presentación ay sapo ni siquiera eso puedes hacer bien vos con razón te dejó la chiquilín si hombre fíjate que la chiquilín no va bien atareada si pobrecita ni agua tomado no dijo que no le ayudara nada que todo lo que vos hiciste lo habías arruinado y tiene razón yo probé esto sapo y si no te lo ha y eso que es ah no lo probé no pero si ya lo he probado en los panes si nunca lo has hecho no nunca lo he hecho si si a veces hasta con mantitas ajá resulta el que le echó un poquito de sal medio lo movió y después le echó la mayonesa le echó la mitad de mayonesa ¿cuántas cucharadas? si alguien lo decía yo lo he dicho si 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 7 cucharadas de mayonesa y 7 de pepinesa ah y no le había echado cebolla picada de nada no le creo y eso y lo revolvió vaya quedó crudo eso lo dejé por 5 minutos crudo el repollo toda la semana no tenía sabor a mayonesa no tenía cebolla estaba pero como que era curtido de pucusa huela sapo crudo crudo no te creo vaya 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 al principio yo estaba